Bien alumnos, vamos a seguir con esta historia republicana de nuestro querido Perú. Y después de la muerte del presidente Sánchez Cerro, todo pues era un desorden, un caos. La gente se preguntaba ya ahora en quién va a recaer este mandato, ¿no? Por un lado tienes a un grupo oligárquico, gente de poder, dueño de grandes empresas, de grandes tierras, que quisieran pues que uno de su gente llegue al poder. Y por otro lado están pues el pueblo del Perú, y que en ese momento representaban a las fuerzas políticas socialistas. Una de ellas era el APRA. Entonces estos dos grandes grupos se encuentran enfrentados por tomar el poder. Entonces, ¿en quién va a recaer esto? Aquí está pues el señor Oscar Raimundo Benavides, quien ya en la primera había gobernado un año, ¿no? Y este sería su segundo gobierno. Nuevamente acá, para suplir los años que le quedaban de presidente a, bueno, al extinto y ahora afinado Sánchez Cerro. Es decir, Benavides llega para cubrir esa plaza hasta nuevamente lograr nuevas elecciones, ¿no? Veamos. Benavides pertenece al grupo un poco oligárquico, ¿no? Bueno, pero de ascendencia popular también, ¿sí? Entonces, ¿qué dice acá? Benavides es elegido para cumplir el mandato del fallecido Sánchez Cerro. Es decir, debería o debiera gobernar hasta 1936, ¿sí? El general Oscar Raimundo Benavides, entonces, inicia su mandato, ¿ok? Bajo un lema de orden, progreso y trabajo. Esto me hace recordar, pues, al gobierno de Fujimori, ¿no? Tenía también su lema, ¿no? Tecnología, trabajo, ¿no? Entonces, así son las nuevas, este, digamos, frases para identificar al pueblo peruano con un presidente, ¿sí? Y tenía otro también, ¿no? Orden, paz y trabajo. Benavides, entonces, fue elegido para impedir el desarrollo de un vacío político que el APRA pudiera aprovechar y llegar al poder. Bueno, entonces, la guerra política estaba declarada en el Perú. Esta guerra política no es de ahora, ¿ah? No es de... Ustedes dicen, no, por favor, ahora se está... Esto ya viene de, miren, 60, 80 años atrás, ¿no? Entonces, eh... Benavides tiene que enfrentarse a dos grandes problemas. El problema interno con el APRA y la grave crisis económica que tenía el Perú. Y el problema externo, recuerden, que había un conflicto con Colombia, ¿sí? Y cuando Sánchez Cerro estaba a punto de enviar a todo su ejército para declarar la guerra a Colombia, es asesinado, ¿no? Entonces, son dos situaciones que tiene que resolver Benavides. ¿Ya? Vamos a ver cómo lo resuelve. En el aspecto interno, o sea, que la crisis política y la pelea con el APRA, Benavides procuró una tregua política con este partido, ¿no? Y como muestra, dio una ley de amnistía general. Es decir, todos los que habían sido expulsados, todos los apristas que habían sido expulsados fuera del país por Sánchez Cerro, ¿no? Él les dice que pueden entrar nuevamente, pueden regresar nuevamente al Perú, ¿sí? También liberó a todos los presos políticos apristas que estaban en las cárceles, ¿no? Entonces, de alguna forma, el APRA disminuye su oposición al gobierno, ¿no? Y como aquí dices, lo deja trabajar, ¿ok? Todo estaba bien, ¿no? Porque iba a gobernar, Total iba a gobernar Benavides hasta el año 36. Entonces el APRA se estaba preparando para ver cómo llegaba al poder, ¿no? En el 35, en 1975, lamentablemente asesinan a un personaje representante de la oligarquía en el Perú, ¿no? Al director del comercio, Antonio Miro Quesada, y a su esposa, por un aprista llamado Carlos Ester Lafort, ¿no? Debido a este incidente, nuevamente el gobierno, por presión de los oligarcas, ¿no? Bueno, rompe las relaciones, la tregua política que había llegado con el APRA, y nuevamente empieza a perseguirlos. Entonces el APRA pasa a la clandestinidad, ¿no? A lo que le llamó las catacumbas. Bueno, entonces esta tregua duró menos de un año, y nuevamente los enfrentamientos políticos, ¿sí? En el aspecto de construcción, Benavides crea el Seguro Social del Obrero, ¿ya? Y construye un hospital para todos los obreros y para el empleado. Veamos, acá está, Guillermo Almenara, lo que es el hospital hoy día, que es en la Avenida Grau, el Guillermo Almenara, es construido en esos años, ¿ya? Y se llamaba Hospital del Seguro Obrero, ¿ya? El del empleado de lo que conocemos como el Rebagliati, que está en otro distrito, ¿no? En la Avenida Salaberry, por ahí. Entonces, otro acto político necesario para el Perú era la construcción vial de la Panamericana, ¿no? O sea, toda una carretera desde Tumbes hasta Tacna, y también otras carreteras que ingresaban por primera vez hacia la selva. En términos de leyes, bueno, se incluye el nuevo Código Civil, en el 36, donde se incluye el divorcio, ¿no? Y se terminó la construcción del terminal marítimo en el Callao. Recién se construye un moderno terminal en el Callao, el que ha estado ahora, existe, ¿no? Y se inició la construcción del puerto de Matarani en Arequipa, ¿ya? Otro gran puerto marítimo que tiene el Perú, ¿sí? Y se hicieron algunas obras de agua y desagüe en varias ciudades del pueblo. Entonces, lo que ustedes están viendo es que el presidente Benavides es un presidente popular, ¿sí? Se interesa bastante y de repente mira un poco, con buenos ojos, que el peruano ya no son el grupo oligarca, sino también son los mestizos, los indígenas. Y la primera... El primer objetivo que tiene él es tratar de llegar a esos pueblos a través de carreteras y a través de seguros sociales, ¿no? Para que puedan atenderse gratuitamente los obreros y los empleados. Bien, hasta ahí es positivo lo de Benavides, ¿no? Pero acá viene una parte muy interesante, ¿no? ¿Cómo arregla el partido? Bueno, acá el gobierno de Benavides debería durar hasta 36, ¿sí? Ya aparecen nuevos partidos políticos, el Partido Nacional Agrario, ¿sí? Está el mismo el APRA, se están preparando para las elecciones en el 36, ¿sí? Sin embargo, al APRA rápido lo bajan del escaño y le dicen que no puede participar porque hay una ley que impide que partidos políticos internacionales que fueron creados internacionalmente participen en el Perú. Entonces, el APRA no puede participar, ¿sí? Pero el APRA busca aliarse con alguien, con un candidato que sí pueda, ¿sí? Entonces ellos apoyan al profesor y expresidente del Congreso Constituyente Luis Antonio Eguiguren, ¿sí? En el 36, ¿sí? En el 36. Y el expresidente del Congreso, bueno, ya, que había formado su partido socialdemócrata. ¿Quién tenía mayores posibilidades de ganar, no? O sea, tenía gran aceptación. Sin embargo, en una situación así, sui generis, ¿no? El Congreso anuló estas elecciones. Miren, ¿ah? Normalmente, el 36 se terminaba el gobierno de Benavides, ¿sí? Y el APRA apoyó abiertamente a Antonio Eguiguren. Sin embargo, el Congreso, que era de mayoría de Sánchez Cerristas y de Benavides, ¿no? Dijeron que no, que se va a anular estas elecciones. ¿Y por qué? ¿Por qué se anuló? Porque quien iba primero en la lista, Eguiguren, había recibido el apoyo de un partido que era considerado internacional, el APRA. Y, por tanto, el APRA está prohibido en la Constitución y así se anula estas elecciones y se prorroga por tres años más al gobierno de Benavides. ¿Ok? Porque estas jugadas políticas en el Perú, muchachos, ya no es de ahora, pues, ¿no? Esas mañas políticas que tienen las fuerzas de poder, los oligarcas, ¿no? Y, en este caso, los enemigos del APRA, ¿no? Logran que Eguiguren no llegue a gobernar. Interesante, ¿no? Y en el aspecto externo, aquí viene el gran problema de Benavides. ¿No? Ya casi para finalizar su mandato en el 39, ¿no? También se lleva, se inicia la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y el Perú, pues, decreta su neutralidad en los primeros instantes, ¿no? O sea, ser neutro. No está ni para los aliados, ni para los alemanes. Bueno, finalmente a ninguno de los dos les interesa la posición del Perú, ¿no? El Perú era un país tan pequeño, tan pobre, que ni siquiera le pidieron su opinión. Pero el Perú, como país, decretó su neutralidad. Y aquí vemos el fin del conflicto con Colombia. Debido a este incidente, iniciado con el gobierno de Sánchez Cerro, Benavides decide reunirse con el presidente de Colombia, Alfonso López, iniciando una conferencia de paz en Río de Janeiro, y en el cual se firma el protocolo ratificando el Tratado de Salomón Lozano. Es decir, ratificando que Leticia era para Colombia, ¿no? Y, en otras palabras, se le está dando este trapecio amazónico a Colombia, que hasta ahora lo tiene, ¿no? Gracias a este Tratado Salomón Lozano, ¿no? Qué pena para el Perú. Perdió uno sus territorios ricos. Y, ¿cuál fue el pretexto de Benavides? A ver, a ver, el pretexto está en que convenció Benavides a los militares peruanos de que no estaban preparados para una guerra en la selva, ¿ya? Y de esa manera probablemente iban a perder la guerra. Algo que no se... Analizándolo ahora, fue una treta, se puede decir, de Benavides. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la pregunta era, ¿Ecuador también estaba preparado para una guerra en la selva? No. O sea, ambos países, yo decía, ¿no? Incluso en Perú estaban mejor preparados, porque tenía una gran capital central, que era Iquitos, ¿no? Y se llegaba por el río Amazonas de forma mucho más rápida que lo que podía ser Colombia, ¿no? Mandando desde el Océano Atlántico un ejército hacia la parte... adentro de la selva de Colombia, ¿no? Entonces, esto era inaudito. Miren, miren, tenía que Colombia llegar a llevar a todo su ejército a esta parte. Para Perú era más fácil, acá estaba Iquitos. Llegar a la zona de conflicto era mucho más fácil que la de Colombia. Pero, lamentablemente, Benavides logra convencer al ejército peruano de que una guerra en esta situación iba a ser desfavorable para nosotros, ¿no? Y, bueno, los militares se la creyeron y ya, pues, ¿no? Entonces, para Perú era más fácil movilizar su ejército. Miren, a través del río Amazonas llegaba Leticia. Colombia no tenía grandes ríos. Miren, acá no tiene grandes ríos. Este río se va hacia allá, ¿no? Entonces, movilizar en plena selva era mucho más difícil a los colombianos que a los peruanos. Pero, bueno, lamentablemente, Benavides no supo luchar por este territorio, ¿sí? Y terminó ratificando el Tratado de Salomón-Losano, que beneficiaba, evidentemente, a los colombianos, ¿no? Aquí, para terminar, se dan las elecciones en el 39 y aparece la figura de Manuel Prado y José Quesada. El APRA no se presentó para no crear más conflictos, ¿sí? Y Prado tuvo el apoyo del gobierno del Partido Comunista, de la Banca y Círculo. O sea, tuvo el apoyo de casi la mayoría de los grupos de poder y también de los grupos sociales, ¿no? En el Perú. De esta manera, él gana estas elecciones y el 8 de diciembre del 39 asume su mandato, ¿no? Bueno, ya, y Benavides da un paso al costado, ¿no? O sea, al final Benavides llegó a gobernar hasta 1939, ¿sí? Bueno, eso es todo, muchachos. Esperando que ustedes resuelvan las fichas de evaluación. Nos vemos en la próxima. Gracias.